Tucán Country Club y Resort nos invita a unirse a nosotros para vivir una experiencia increíble en nuestra ubicación incomparable, en las riberas del Canal de Panamá, a tan solo 15 minutos de la ciudad. Tenemos algo especial para cada quien, y si no es golfista, estaremos encantados de introducirlos al juego. En nuestra nueva fase, estamos adaptando el rediseño de la cancha de golf con una marca de renombre mundial, como lo es Dine Designs, junto a quienes estamos creando una nueva y única experiencia, combinando un club privado de primer nivel con la accesibilidad de un campo público. Disfrute de esta experiencia. Nuestro restaurante. O relájese en el spa y descansa en nuestros modernos y lujosos condominios y villas. Tucán es un lugar que debe visitar. No importa si usted vive en Panamá o está visitando nuestro hermoso país, usted es bienvenido en Tucán Country Club and Resort.